muy buenas a todos estamos de vuelta después del puente estamos con un vídeo en directo que sabemos que lo que más os gusta y estamos de camino a ver a juanamari que está ya preparada para enseñarnos una nueva vivienda que tenemos a la venta una casa en planta baja en una zona inmejorable de san pedro hola juanamari buenas tardes cómo ha ido el chequeo a la vivienda todo bien todo preparado listo para recibirnos vale vamos para adentro porque no lo vas a contar tú pero no sé por qué puerta tenemos que entrar si por ésta venga pues nada te seguimos he dicho que estamos en una zona inmejorable de san pedro pero tú que eres de aquí nos puedes explicar mejor estamos en el centro prácticamente al lado de la panadería olmos a un paso de la pizzería la cabaña al lado del maxi día y a dos pasos de mercadona vamos que si quieres vivir céntrico mejor imposible pues sí porque los coches pasan por aquí por nuestra en el vídeo no sé cómo se ve por la avenida si está allí pero por ésta sólo pasan los vecinos venga no nos entretengamos que la gente tiene ganas de conocer esta vivienda bueno siempre es bueno entrar a un recibidor y no entrar directamente a un salón ahora sí recibidor aquí tenemos un primer dormitorio bueno pero vamos primero a ver el salón que es lo que nos interesa no vamos a ver el salón no jolín con el pedazo de salón que tenemos el salón es muy grande tiene una puerta puerta doble puerta con cristal veo que las ventanas están cambiadas son oscilovatientes de pvc cristal climaliz y zona para comer y zona para estar pero bueno para estar toda la familia porque veo 12 hasta 3 sofá o sea que espacio tenemos y por aquí que hay venga ahora sí vamos a entrar en dormitorio cual quieres que veamos primero este primero pues nada lo vemos dormitorio 1 ahora mismo está como dormitorio individual pero perfectamente puede ser doble este es el principal que también tiene una cama pues será de 90 pero pues sí porque ahora mismo hay un armario si además tenemos un sillón tenemos un armario bueno que cabe de sobra vale y qué más tenemos pues tenemos aquí un baño muy grande o el baño está genial además está completamente reformado una ventana enorme entra mucha luz y adaptado para personas mayores cómodo práctico y para todos bien no te dejes encerrado juanamari y quedaría este independiente tipo suite con baño y el comedor en toda esta zona vale perfecto venga ahora sí si es que era el más pequeñito no podemos empezar un vídeo sí sí este sí que sería mario muy grande este sí que sería más un dormitorio individual pero también tiene un buen tamaño perfecto por donde sigue el tour juanita oye voy a hacer una visual del comedor porque la verdad que está muy chulo es y sí que es verdad que la casa es una planta baja que tiene sus años pero bueno está reforma dita tiene su suelo cambiado y vamos para acá la cocina es enorme pero esto que es y es una cocina ni arguiñano cuántos metros puede tener esta cocina sí 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 la cocina necesita unos muebles nuevos el alicatado yo creo que ya está pidiendo un cambio pero bueno que familia no se meta a comer en una cocina como ésta navidades cumpleaños domingos en familia aperitivos es como la tuya o la tuya es un poquito más moderna bueno estupendo y luego aquí que tenemos un baño otro cuarto de baño vale perfecto pues nada otro baño también el baño un alicatado nuevo no le vendría mal a mí lo que me gusta es la amplitud de la cocina vale y que nos queda de la casa esto acaba aquí la cosa sigue vale aquí empieza atención para los que no se estén viendo en directo aquí empieza ya la sorpresa el que tiene una planta baja ha hecho siempre lo que ha querido y en este caso han conectado creo dos cocinas una salida trasera un aljibe bueno una locura lo vemos venga perfecto lo vemos mira aquí tenemos una despensa una segunda cocina esto es muy típico lo de la segunda cocina al final dejan nueva la cocina principal y la que usa siempre es la misma una zona de patio que está muy agradable sí pero no adelante no adelante no adelante no porque eso quiero dejarlo para el final porque además hay una parte de la casa que tú no has visto la vamos a ver en directo vale esa puerta que tenemos ahí a dónde nos llevaría a ver a ver a ver que a la gente le gusta mucho saber que sale pues a la parte a la calle lateral y si te echas un ligue y no quieres que se enteren los vecinos lo mete por lo mete por detrás perfecto vale este sería el tercer baño bueno es una especie de aseo tiene su plato de ducha lo típico y luego aquí tiene agua y aquí ahora mismo porque esto está un poquito desmontado pero si montan la mesa y te sales a comer en verano y voy a avanzar sí sí y avanzamos un poco lo que toca lo que viene arriba a ver a ver si se ve a ver si se vale no avanzamos más no avanzamos más porque ahora viene lo difícil que es subir la escalera metálica vamos a ver venga o sea aquí tendríamos otro espacio exterior más vale con sus plantitas esto está preparado para salir de aquí sí es que hay que decir que las plantas han crecido demasiado y han puesto difícil la subida y bueno cuéntanos a dónde vas fuerza un poquito el tono juana mar y que hay nueve personas viéndote que no te escucha venga vamos subo para arriba contigo mira me están poniendo no se oye a juana mar y cuando habla ella dice si se oye pues no no se oye acércate un poquito que tu voz no es tan fuerte pues hombre aquí tenemos prácticamente bueno realmente todo lo que es cocina lo tenemos de terraza y el añadido también que quieres patio grande voló mete la pala que quieres piscina pues también que quiere mucha casa pues te vale con lo que hay si la verdad que sería uno de los mejores patios de san pedro pero está por hacer no sé yo la he visto claro esta casita es para subirte al novio al ligue ese que hablábamos lo subes por el pasillo lo traes por aquí gracias a la casita gracias juana mar y he dejado a juana mar y encerrada en la casita que no bueno y aquí estamos pues la verdad que la casa sorprende para bien o para mal para bien para bien oye estoy esta iluminación es fatal nos está dejando a mira aquí estoy mejor juana desde ahí no se me oye sí porque fuerza en la voz vamos a despedir la conexión dándole una valoración general qué nota le ponemos pues no sé a ver tenemos en cuenta que necesita reforma pero también tenemos en cuenta que está en el centro del pueblo que es planta baja que es lo que busca todo el mundo y son muchos metros en conjunto un 7 7 y medio bueno si nos ha seguido la visita en directo juzga tú mismo y mira vamos a enseñarte que veas el tejado todo en perfecto estado hombre yo creo que la casa si se rompe una teja es muy fácil acceder si ahora que no tiene no tienes problema y papá noel mira tiene aquí su chimenea para llegar y dejarte los regalos no os quitamos más tiempo sabemos que en martes sabemos que estáis trabajando nos estáis viendo con el móvil entre las piernas en el trabajo o preparando no la comida dos y media no todavía no venga pues invitarnos porque no hemos tomado ni un vaso de leche sí unas patatitas con olivas o algo así o una ensaladilla o una tortilla cualquier cosa nos vale gracias por seguirnos y si queréis oye espera espera que si quieren venir a ver la casa no le hemos dicho que tienen que hacer no lo sabemos nada somos una inmobiliaria que no sabemos pues si queréis venir a ver la casa dios dirá adiós lo llamáis adiós